Colocamos la cámara, enfoca bien, lo importante es que no se vea mi extraña y sin embargo maravillosa cara, mi extraordinaria jeta, que no se descubra mi identidad secreta. Hoy para compensar un poco la tontería del día del vídeo anterior de la Shirogorov, os traigo una novedad, por supuesto, de la casa eStart. Y hablando del vídeo anterior, tontería relativa, a mí me ha gustado ese vídeo, me ha gustado la navaja, por supuesto, y pocas ocasiones veréis en mi canal de poder mostrar una navaja de más de 200 euros, 240 euros, es lo que cuesta esa navaja. El que sea una réplica es una réplica excelente, hecha con materiales de la más alta calidad, quizás no apta para puristas, que son los que se han podido ofender, porque aunque no lo creáis, pues han... hay a quien no le ha gustado ese vídeo, no sé si el formato o el contenido, no lo sé porque no comentan nada, pero te dejan ahí el dedito abajo. No tienen valor, no tienen argumento. Dicho esto, pues os vamos a ver una navaja de la casa eStart, la última que ha salido de eStart, y que tampoco probablemente sea apta para puristas. De hecho, ya os aviso que el contenido de este vídeo puede ofender, puede herir la sensibilidad de aquellos a los que no les gustan las navajas que se parecen a otros diseños, réplicas, etc. Por tanto, ya sabéis, lo que tenéis que hacer es no verlo, y si el contenido de mi canal os molesta, pues ya sabéis dónde está la solución, está en el botoncito, así de sencillo. Pero bueno, como tampoco estáis suscritos, pues tampoco es una gran pérdida para mí. Y al resto, pues os quiero pedir un favor, antes de empezar, que es que os suscribáis, si todavía no lo habéis hecho, que me deis un like y que activéis la campanita para no perderos ni una de mis novedades. Si dentro de un año no sois personas más felices, si la buscabais y no habéis encontrado novia, si no os ha tocado la lotería, os devolveré vuestra suscripción sin coste alguno. Y hecha la introducción, vamos a ver la navaja. Bueno, vamos a ver ya la navaja. He puesto un poco de luz extra porque la iluminación de esta habitación no es demasiado fuerte, es bastante tenue. Lo primero que me gusta es que viene con una llavecita para el ajuste del tornillo del pivote. Una llave Torx. Además, la he estado probando antes y es de... parece de buena calidad. Vale, los ejes... el eje de la navaja no viene pegado. Se puede reajustar con facilidad. Es bastante común, me lo ha consultado también alguien, que en este tipo de torques, de los ejes de las navajas que utiliza en esta tornillería, el eje sea un número 8. Ahí lo tenéis, el T8. Y vemos la navaja. Ya he dicho, ya he advertido que no es una navaja apta para puristas, que puede herir la sensibilidad, el purismo navajero de algunas personas. Es el último modelo que ha sacado y Start. Aquí lo tenéis. No tiene código el modelo. En la caja no viene tampoco. Y, bueno, podríamos llamar la ISTAR RAT1, o la ISTAR RAT, como queráis. No lo sé, por ponerle algún nombre. Y es una réplica de, como podéis ver, la Ontario RAT. Como veis, pues con AxisLock. Algo similar a la que hizo Ganso con el modelo G727. Ahora Ganso ha sacado lo que sería la versión de la RAT2, el G727. Pues creo que es el FB727, en versión más reducida. Lo que sería, pues una réplica de la RAT2. Y esta, la diferencia de la Ganso, de la G727, que era una navaja algo más comedida, algo más reducida de tamaño que la RAT original. Esta, en cambio, es más contundente. Yo diría que es un pelín más grande que la RAT1. Y algo más contundente. Ahí podéis apreciar los liners gruesos. Es pesada en la mano. Se le aprecia mucha solidez en la construcción. Tiene un buen espesor de hoja, como podéis ver. Y un buen tamaño. Ahí podéis ver que la empuñadura es amplia. Luego os pongo al final del vídeo, como siempre, medidas, peso y especificaciones. Como veis, la hoja marca AUS8. Puede ser un AUS8 o puede ser su equivalente en la nomenclatura de Aceros China. Podría ser un 8CR14, un 8CR15, incluso un 8CR13. Que no es exactamente el mismo acero, sino algo parecido, algo similar a lo que sería un AUS8 japonés. Obviamente, la calidad, el refinamiento de los aceros chinos no es el mismo que consiguen los aceros japoneses. Por lo menos a día de hoy. Veis que viene bien aligerada. Fijaros. Tiene amplias zonas en los liners. Vaciadas. Recortadas para aligerar peso. Y aún así, sigue siendo una hoja bastante contundente. Muy sólida la sensación que me ha dado. Y eso sí, aunque he estado intentando jugar con el eje y he engrasado un poco, no he conseguido, de momento, que tenga una buena suavidad en la apertura. Cuestión de ir probando. Será cuestión de irla desgastando un poco. Veis que vamos ganando algo de fluidez, pero que se atranca un poco. En ese sentido, va muy dura. En el eje monta, al parecer, dos arandelas de latón. No hay rodamientos. Como he dicho, el ajuste viene un poco duro, pero es cuestión de irle dando desgaste e irle dando uso para lograr más fluidez. También podéis reajustar un poco a vuestro gusto. Hacerlo siempre sin dejar holgura, porque al perder holgura perdemos ajuste, al perder ajuste perdemos ajuste general. Eso afecta también al seguro de la navaja y, por supuesto, a la seguridad. Pensaba que iba a traer rodamientos esta navaja, pero no. No. Si fueran rodamientos, se notaría. Así que parece una doble arandela de latón. Está muy adentro. O sea, creo que se puede apreciar que es doble arandela de latón. La construcción, ya he dicho, es lo que más me gusta. Es muy robusta, muy sólida. Las terminaciones también son buenas, correctas. Trae un clip para el bolsillo que se puede colocar al otro lado. Se puede cambiar de lado, no así de posición. El ajuste del Axis Lock es muy bueno. Es muy bueno. A ver si podéis ver. Cómo se posiciona el Axis Lock. Cómo apoya. Pero ya os digo que el ajuste del Axis Lock es muy bueno. A ver aquí. Sujeta muy bien, da mucha seguridad. Me quedo aquí ensayando un poco. Y me gusta que a pesar de que le abro con fuerza. En otras navajas con Axis Lock. Modelos de lanzo, por ejemplo. A veces la abres con mucha fuerza, como lo estoy haciendo yo ahora. Y el Axis queda muy trabado. Y en esta no es así. Ya he dicho que está muy bien construido, muy bien ajustado. Veis, en ningún momento queda trabado el Axis Lock, ¿no? Tiene una cremallera un tanto agresiva. No como la del modelo original. Está ligeramente redondeada. Aunque tiene una apariencia, como podéis ver, más agresiva. Está ligeramente redondeada. El tacto no es tan molesta. No es tan molesta. Ahí tenéis el centrado de la hoja, las cachas, los detalles. Y aparte, pues lo dicho, os voy a poner unas fotos y el resto de las especificaciones. Aquí tenéis el detalle de la hoja. Y no me digáis que no se ve bien construida. Similar a otros clones de la Ontario Rat fabricados en China, en principio sí. Pero esta me da la sensación de que está hecha con más cuidado, con más detalle. Y lo he dicho a destacar, la sensación de robustez que transmite en la mano. Y la comodidad de este mango de la Rat, de la Ontario Rat. Es de los que mejor ergonomía le dan a una navaja. Esta es una navaja, pues, como ya sabéis, tremendamente exitosa. Este diseño, el original, pues, tremendamente exitoso. Y es porque es una navaja realmente el diseño sencillo, pero realmente eficaz, no realmente práctica. Ya he dicho que el ajuste del Axis Lock es muy bueno. Me transmite mucha seguridad, mucha confianza a la construcción de la navaja. Ya lo he dicho. Y esta fabrica muy bien. Se le pueden discutir materiales que utiliza y tal. Pero realmente construye muy bien sus navajas. Las hace muy sólidas, las hace fiables. Prueba de ello, pues, la Y-Star Gin 01, Gin 02. En la que ya utilizaba, en la Gin 02, el Axis Lock. Y lo hacía, además, bastante bien. Pensaba que este iba a llevar rodamientos, acordándome de la Gin 02. Pero ya veis que no. Mejor, quizá. Para mí me gusta más así. El resultado va a ser una navaja más sólida, ¿no? En los rodamientos, pues, con el uso, con el abuso, con el desgaste, pues, podemos perder ajustes. Se pueden dañar. Unas arandelas de latón, unas buenas arandelas de latón o de bronce, pues, van a darle más apoyo a la hoja. Va a soportar mejor el trabajo. Fijaos que ya va un poco más suave. Por hablar. Pero, bueno, cuestión de entrenarla un poco, de que vaya aflojando un poco, suavizando un poco. Y de darle engrase y desgaste. Quizá los liners, los forros, podrían estar un poco más redondeados en la parte exterior. Zona de agarre, zona del lomo, lo que está a la vista, vamos. ¿Vale? Pero molestar no molestan. Quizá un poco más redondeados. No esa terminación tan recta, tan en ángulo. Este tipo de navajas, este tipo de réplicas, que hay quien se molesta cuando a veces las muestro en mi canal, ¿no? No afectan verdaderamente a la compra, a la venta de los modelos originales. Lo he dicho muchas veces, lo repito una vez más. No afectan. El que no se compra el modelo original es porque no puede, o porque le parece caro, o porque sencillamente, pues, no quiere. Además, estoy convencido de que muchas más veces el que se compra una réplica, por curiosidad, acaba yéndose después a intentar conseguir la pieza original, cuando es posible. Obviamente, cuando se trata de una Shirogorov, no. Pero cuando se trata de una RAT, de una navaja más accesible económicamente, la compra del GLOM, muchas veces estoy convencido de que acaba provocando la compra de la navaja original. Yo tengo la ontario RAT y la ontario original, y la tengo además repetida, la tengo más de una. Y sin embargo, me he comprado también esta Y-START, porque yo soy una persona curiosa. Sé que Y-START es un buen fabricante, sé que fabrica calidad, se le puede discutir el tema del marcaje de los aceros. Y-START, hay que recordar que empezó fabricando exclusivamente clones de navajas y, precisamente, muchos de ellos de Shirogorov, en alusión al vídeo, a mi último vídeo, al vídeo anterior que he subido. También ha producido, seguramente, réplicas de clones de la ontario RAT y, con posterioridad, pues ya empezó a sacar sus propios modelos con su marcaje en la hoja. En mi caso, ya lo digo, tengo la RAT, la RAT 1, tengo la 727 de Ganzo, ahora tengo esta. Tengo también clones de la RAT 1, soy una persona curiosa, ¿vale?, de los filos, curiosa de las navajas, curiosa de lo que producen, pues, tanto marcas españolas, como marcas chinas, como marcas de cualquier procedencia. No veo el problema, insisto, yo esto sé, el purismo navajero de algunos, el purismo de algunos, no termino de entenderlo. Bueno, hay que tener una mentalidad más abierta y hay que probar de todo. Y hay que saber la razón, la causa de que en China, pues, se hagan estas versiones, estas copias, se copien los diseños, se copie, digamos, todo lo que es la tecnología de los americanos, y esto se hace, pues, porque los americanos se han ido a producir allí, se han ido a producir allí y han asumido las consecuencias. Los americanos han asumido esto, supongo. Cuando se han ido a producir allí, barato, para luego vender caro y doblar y triplicar beneficios, pues, asumen que esto va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver el filo de fábrica, esto afeita. Vamos a verlo. Y visto el filo de fábrica, pues, poco más que añadir sobre este modelo. Hay otra versión con las cachas en G10 en negro, y esta, pues, en versión camuflaje militar, que me ha parecido, pues, más interesante, o por lo menos a mí me ha gustado más. Pues aquí la tenéis, un diseño clásico de la cuchillería americana. Veremos la Ontario Rat. Es una serie que voy a preparar para futuros vídeos de navajas clásicas americanas. La veremos, además, en acción, con sus pruebas, y podremos compararla a versiones chinas, como la 727 de Ganzo, como esta, e-Start, último modelo de e-Start, y primera aparición en YouTube. Que os traigo, como siempre, o como casi siempre, cuando puedo, en exclusiva. Creo que es una navaja recomendable, además no es cara. Es decir, la cero rinde como el de la Jean 01, que todavía recuerdo ese test que le hice a la Jean 01. En el bosque, lo que disfruté con ella, y lo bien que se comportó, impresionante. Las sensaciones, sí que son, las primeras sensaciones, sí que son de una navaja sólida, de una navaja a la altura de la Jean 01, por ejemplo, en rendimiento. Cómoda de sujetar. Bien construida, bien ensamblada. Y a mí, sinceramente, esta navaja me gusta. Poco más que añadir a lo que ya os he dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, después de... Del vídeo de la Shinogorov, o la Shinogorov, como la llaman. Es otro vídeo que he improvisado, sobre los que tengo grabados. Tengo grabados unos cuantos vídeos, que iré subiendo a continuación, en próximos días, o semanas. Y luego ya empezaremos con cosas más serias, más fuertes. Más potentes. Vais a ver cosas un poco absurdas, ya os aviso. Espero que no os molesten, como un par de vídeos para Gearbest, sin que Gearbest esté enviando otra vez cuchillería a España. Ni a España, ni a ningún sitio, ha retirado práctica, la práctica totalidad de cuchillos y navajas de su web. La razón, pues bueno, tan opaca como siempre. Pero bueno, me he comprometido a subirles el vídeo, les he consultado y me han dicho que lo suba. Un par de unboxing de Gearbest, cosas un poco absurdas. Pero tengo que cumplir con el compromiso y lo subiré. Espero que no os moleste, que lo haga, ya os aviso. Tengo también grabado algún test pequeño por ahí de alguna navaja que me enviaron ellos. Tengo que subir revisiones de Ruike, ya lo dije. Y empezaremos con más variedad, como en otros vídeos que tengo anunciados y que quiero hacer de una santa vez. Hasta aquí estas primeras impresiones de esta e-star RAT. En principio, pues lo he comentado, las sensaciones son buenas. De navaja robusta, cómoda, basada 100% en el modelo original, un poco más contundente, con bloqueo distinto. Y que me gusta mucho, me transmite muy buenas sensaciones, insisto. Habrá que verla en acción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.